Carlos Gurpegui, bueno Carlos, ante un rival directo de Sierra Valverde que era algo más que tres puntos. Sí, yo creo que hemos entrado muy bien en el partido, creo que la primera parte hemos dominado completamente. Ellos han tenido dos, nos han metido una, nosotros hemos tenido tres o cuatro y no las hemos metido. Y la segunda parte, pues bueno, el partido estaba muy parejo, pero bueno, al final el penalti a nosotros nos ha hecho mucho daño y luego no le hemos podido dar la vuelta. Habéis protestado mucho en ese penalti, comentabais que no era penalti. Bueno, yo creo que no, hay un agujero en el suelo, que yo creo que el jugador del Sevilla ha pegado con el pie en el suelo, me gustaría verlo, pero la sensación mía es que no es. ¿Puede marcar el partido esa jugada? Hombre, yo creo que es una jugada muy importante, al final nosotros estábamos a un gol de empatar, nos hemos puesto con 2-0. El Sevilla es un equipo que a la contra se mueve muy bien y nos ha complicado mucho el partido, yo creo que es una jugada que marca el partido. ¿La puntería clave, es decir, la puntería ha declinado o ha llevado el triunfo al Sevilla? Sí, sin ninguna duda. Ellos que habrán tenido tres o cuatro ocasiones han metido dos, nosotros hemos tenido incluso con el 2-0 varias para meter y no hemos acertado. Muchas gracias. Vale, a vosotros.